Por favor, la gente que está aquí asustada por la creciente que pasó, no hay por qué alertarnos. Ya el Comité de México ha hecho monitoreo constante de la quebrada del garzón y esa creciente que pasó, ya la más alta fue la difícilmente que pasó, va a ser la redundancia. Ya eso está la gente dispuesta ya de ese encuentro, ya de dimensión. No hay por qué alertarnos, la falta de alarma que dio hace un rato, y esto es mentira, si pudieran ubicar esos huérgan, hasta nos pase eso, inmediatamente los llaman y ubicamos esos huérganos que están asustando a ustedes. No hay por qué preocuparnos, ya el Comité de México está monitoreando constantemente las quebradas en la parte alta para cualquier situación inmediatamente informarlos en un comunicado oficial.